Mi amor, te quiero, pero fuera de mi vida Basta ya, se cansó de rogar por un beso y lo poco que das De sentirse que es un juguete de tu propiedad Que la tomes y luego la tiras a tu voluntad Basta ya, se cansó de esperar otra noche a ver si le amas Que le digas que vienes cansado, que no tienes ganas Luego ver que te quedas dormido y roncando en la cama Que lástima te tiene cuando finges y tratas de aparentar No solo que te esperas es el verano y ya saben la verdad Que eres poco hombre Esa tierra salvaje que orices en donde se esconde Si en las noches cuando arden deseo nunca le respondes Si te quedas dormido en la cama y no le corresponde Poco hombre Quien te va presumiendo en la calle y haciéndote el hombre Tanto alarde de ser un conjuño eres tonto, fantoche Y me dijo que se lo en la cara y que no te reproches Ella dice que dura segundos en toda una noche Sigo siendo la reina del despecho Basta ya, se cansó de esperar otra noche a ver si le amas Que le digas que vienes cansado, que no tienes ganas Luego ver que te quedas dormido y roncando en la cama Que lástima te tiene cuando finges y tratas de aparentar No solo que te esperas es el verano y ya saben la verdad Que eres poco hombre Esa tierra salvaje que orices en donde se esconde Sin las noches cuando arden deseo nunca le respondes Si te quedas dormido en la cama y no le corresponde Poco hombre Quien te va presumiendo en la calle y haciéndote el hombre Tanto alarde de ser un conjuño eres tonto, fantoche Tanto alarde de ser un conjuño eres tonto, fantoche Y me dijo que se lo en la cama y no le corresponde Sin las noches cuando arden deseo nunca le respondes Si te quedas dormido en la cama y no le corresponde Poco hombre Quien te va presumiendo en la calle y haciéndote el hombre Tanto alarde de ser un conjuño eres tonto, fantoche Y me dijo que se lo en la cara y que no te reenroche Ella dice que dura segundos en toda una noche Laš queaba ese un conjuño Happy Y me dijo que se lo en la cara y que no te reenroche Nього La orilla Sí Gracias por ver el video.